Bueno, creo que es evidente que los poderes económicos en este país apuestan por un gobierno de coalición del Partido Popular con el PSOE. Rivera yo creo que se apunta a la vista de los resultados electorales. Bueno, la garantía de que no vuelva la corrupción del bipartidismo a España es que Unidas Podemos esté fuerte. Gracias.